Esto es El Salvador Fan Club transmitiendo para el mundo. Este nuevo técnico, un técnico con mucha experiencia, ha llevado creo que una selección a un mundial o más de una selección. Entonces para nosotros no es solo un fogueo, sino que básicamente es un partido donde vamos a aprender mucho antes de lo que se nos espera con Estados Unidos. Según el acuerdo, ya están con nosotros a tiempo completo los nacionales. El partido que hacemos es a beneficio de la primera división. Entonces ya están con nosotros, concentrados hasta el 9 de septiembre que regresamos y los jugadores regresan a sus clubes, los internacionales se van. Espero que eso no cambie porque es un convenio y creo que se debe respetar, pero ya están con nosotros. Ahora, todos los que están aquí, se los dije anoche a los jugadores, no todos van a quedar. Ahorita tengo entre 10 o 12 jugadores internacionales que estoy considerando para llamar. Entonces si llamo 10, son 23 los que llevo, son 13 los que van a ser nacionales. Y esos 13 tienen que pelear un puesto. Por eso es que hemos hecho el microciclo antes. Este partido me va a ayudar a analizar y ver quiénes son los que van a estar nacionales con nosotros por las próximas tres semanas. Le preguntaba eso porque el 25 de agosto hay jornada del fútbol local. No sé si le van a prestar los jugadores a los equipos y retornarán a la selección o completamente están con usted. No, el acuerdo es que completamente están con nosotros. Por eso es que ese partido es a beneficio de la primera división. En otras palabras, ese dinero va para ellos. Entonces, esos jugadores van a estar con nosotros hasta que termine fecha FIFA. Mira, a mí me parece, yo creo que aquí no sé cómo piensan, pero por ejemplo, los jugadores que hemos traído, dos son de la MLS. Uno es DC United, el otro es de Houston Dynamo. Tenemos a Harold que tiene 17 años, apenas para cumplir 18. Es la segunda vez que viene con la selección mayor. Ayer se lo dije a él y a los jóvenes, si ustedes pelean este microciclo impuesto, se ven bien, mejor que los que tengo, ¿por qué no los voy a dejar? Costa Rica, espero, no voy a prometer nada, pero si los veo esta semana bien, llegamos a Los Ángeles, vamos a Costa Rica y los necesito, los voy a meter. Es la única forma de ver cómo se comportan contra un equipo de jerarquía como Costa Rica. Bueno, te voy a contestar la de Rugamas. Básicamente, ustedes quieren saber, usted quiere saber por qué no está acá, ¿sí o no? Perfecto. Bueno, nosotros en Copa de Oro, iba a Rugamas con nosotros, lamentablemente, tuvo un problema físico. Creo que ustedes ya lo saben. Y básicamente estuvo como 10 días parado. Terminó Copa de Oro, él volvió, él está jugando ahorita, con Águila. El hecho que él haya estado con nosotros no quiere decir que tenga que traerlo porque estuvo con nosotros. Yo no lo veo así. Y no estoy hablando de la forma que está jugando, ni nada. Simplemente que él volvió con su club, él está jugando con su club. Si en un futuro yo veo que él anda muy bien, si en un futuro yo veo que podemos necesitar, las puertas están abiertas. En este momento no lo veo. Él empieza a recuperar, él empieza otra vez a agarrar ritmo. ¿Ok? Dustin Corea, me dijiste, ¿no? Ustedes ya saben la historia de Dustin Corea. Yo lo quise aquí, él lamentablemente tomó una decisión y yo la respeto. No la comparto. Entonces, ahorita, para mí, si yo pongo y doy una lista a ustedes de jugadores nacionales y extranjeros, ¿ok? En este momento, no cabe, no cabe Dustin Corea. Y no porque sea malo. Quiero que entiendan eso. Simplemente por lo que yo veo, de la forma que yo veo el fútbol, de la forma que yo quiero jugar, de la forma que el equipo juega, ahorita, ese puesto de él está ocupado por gente capacitada. Entonces, no voy a traer a un jugador solo porque es de FAS o de Alianza o porque es campeón, que lo tengo que tener acá. No, no es así. ¿Ok? No estoy, no tengo nada en contra de él. Si después, por ejemplo, él es titular indiscutible de FAS, que no lo es, porque ustedes lo saben que no lo es, en un futuro, tal vez, pero ahorita, en este momento, no lo tengo contemplado porque tenemos suficiente gente en ese puesto capacitada que puede hacer su trabajo. Simple. Me gusta Steven, está joven. Creo que ayer debutó, ¿no? ¿O el domingo o el sábado? Debuta, hace dos goles, perfecto. Yo ya me lo habían recomendado, como me han recomendado a Harold. Hoy está con nosotros, vamos a ver cuánto trabaja, si trabaja bien. Lo vamos a analizar. Pero es un jugador joven que, para el futuro de la selección, si él sigue y si no se le sube acá la cabeza, como sucede muchas veces con el jugador salvadoreño, si él sigue trabajando en su equipo, si él mejora en su equipo, si es titular en su equipo, hace goles, que es lo que toda selección necesita, se le va a seguir convocando y puede ser el futuro de nuestra selección. Pero vamos paso a paso, no le quiero poner tampoco presión. Joaquín, ahorita nuestro nueve. Está él. Llevo, como ustedes saben, Eric está aquí, Eric Rivera. La cualidad del nueve que él tiene es diferente a la de Joaquín, es diferente a la de Rugamas. Lo voy a ver. Tiene la oportunidad, porque yo hablé con él desde cuando fuimos a Croacia, que lo iba a convocar, quiero verlo. Tal vez tenga unos minutos contra Costa Rica. Y ahí tenemos dos. Y si quieren un tercero, tengo otro también. ¿Ok? Y que puede jugar ese puesto, que ya estuvo con nosotros, que estuvo en Copa de Oro, que también es versátil, puede jugar en medio, puede jugar afuera. Y es el Walmer. Y a veces jugamos con un falso nueve, que fue Jairo. Entonces, a mí lo que más me preocupa no es un nueve. A mí me preocupan once jugadores que podamos competir al nivel de Estados Unidos, México y los demás. Porque este es un grupo. Goles cuesta hacerlo. Pero lo que más cuesta no son los goles, es las oportunidades que se crean para anotar. Entonces, el nueve es el que define. Pero los otros diez son los que construyen para el nueve. Eso sí me preocupa.